Me dicen happy, en una troca verde me miran pasear Soy un vato bien calmado, no me gusta platicar Se ama que se arme, yo me la voy a rifar Me dicen happy, en una troca verde me miran pasear Soy un vato bien calmado, no me gusta platicar Se ama que se arme, yo me la voy a rifar Me dicen happy, déjenme les cuento, que no fue fácil Llegar aquí, mucho tiempo la pergué Sufrí pa' levantarme y aquí sigo yo de pie Soy nacido y crecido en la ciudad de los padres Todo comenzó cuando yo tenía quince Empezó la mala vida, andábamos de locos por la calle con los cholos Y ahora me la paso, bien relajado, honestamente trabajando Soy un vato bien humilde, que si te da la mano Apodado como el happy, el compa no te deja abajo Mis respetos para los que ya no están Soy un vato bien calmado, a mi me van a respetar Ya saben por donde ando, me la paso patrullando Por las calles de San Diego, San Isidro en una camioneta verde Es un bando bien macizo con mi compa alquilos Me dicen happy, en una troca verde me miran pasear Soy un vato bien calmado, no me gusta platicar Si se arma que se arme, yo me la voy a rifar Me dicen happy, en una troca verde me miran pasear Soy un vato bien calmado, no me gusta platicar Si se arma que se arme, yo me la voy a rifar Hace mucho tiempo ya sufrí, ahora voy a sonreír Algo que el tiempo de vergasos voy a sobrevivir Con la mente siempre en alto, como me enseñó mi madre Bendiciones de mis santos y también mis jepecitos Con mi princesa al lado y también con mis hijos Es lo único que ocupo pa' seguir para adelante A la vida le doy guante, nunca me voy a rendir Al contrario voy a reír Aquí saquen las botellas porque quiero celebrar Soy un vato bien discreto, no me gusta platicar Si se arma que se arme, yo me la voy a rifar Y el dedo pa' los putos que me escondieron la mano Cuando yo les pedí paro, nomás quería jalar Y me aventaron para un lado Piches envidiosos, ya no confío en nadie Ando rezo en la placosa, Simón mi mamalona Me apodan como el happy, me miran en la zona Me dicen happy, en una troca verde me miran pasear Soy un vato bien calmado, no me gusta platicar Si se arma que se arma, yo me la voy a rifar Me dicen happy, en una troca verde me miran pasear Soy un vato bien calmado, no me gusta platicar Si se arma que se arma, yo me la voy a rifar RIPAR Yeah, yeah, ja, ja, ja Estilo, Nessie Y esta, es para el happy Unos saludos, para mis jefecitos Para mi, para bien, para mis hijos Saludos pa' los pachinos redondon Pa'l Kilos, pa'l Tony, pa'l Tadeo Pa'l compadre Chacal, de New York Pa'l los primos, el Kismo, el Woody Por ahí me siguen viendo En la verde En la placosa Me dicen jefe Me dicen jefe